Soy siempre bienvenido. Arranca una segunda temporada en mitad de lo que sería la primera usualmente y cambia mucho la historia. Pasaron dos años y nosotros tenemos algún problema con la prostitución que se volvió ilegal, pero encontramos la manera. Por supuesto, siempre. Encontramos la manera de ganarnos el mango. Y además el hecho de estar haciendo algo con esta calidad eleva la vara para el futuro, para nosotros mismos, los actores, los productores, la gente que está detrás de cámara. Y eso nos ilusiona muchísimo, muchísimo. Y los libros, ¿no? Y además, sobre todo, respetar la historia. Porque esto que estamos contando, como te decía antes, es historia argentina. Un paso de tiempo, la incorporación de nuevos personajes, de nuevas tramas por lo mismo. Y vamos a seguir sorprendiendo al público. El público va a seguir con esta historia que realmente ya cautivamos a los argentinos. Una historia de suspenso, amor, con villanos también, con heroínas, héroes. Y nada, felices porque la verdad que está muy bueno. Es bueno porque le da como un sacudón a la historia. Así que es como empezar de cero. Son dos años en donde también la historia cambia mucho. A mí particularmente me hicieron grabar muchísimo porque el personaje empieza a jugar como en varios lugares a la vez. Entonces es como que tiene esto de que no te esperabas. ¿Quién es el justicio? Es el igual que yo. Eso es un traidor. ¿Eh? Para mí está todo. La gente está enganchadísima y está buenísima. Y de todas las edades, eso es lo raro. Que por ahí, no sé, voy a buscar a mi hija al colegio y hay nenes de ocho años que ven la novela, que lo ven con las mamás y las abuelas y los abuelos. Entonces es como bastante... De muchas generaciones. Así que está buenísimo. Estuve toda la tarde acá. Me dejaron encerrada. ¿Encerrada? ¿Por qué? Si yo acabo de entrar, la puerta está lo más bien. Tu personaje se va a ver en una incrucijada, un momento muy importante en su vida, ¿no? Así es. A Lucía la siguen sorprendiendo y le siguen pasando un montón de cosas y su vida cambia muchísimo, de verdad. Y tiene que atender. Creo que se la ve como en otro lugar, desde el lugar de la familia, todos los frentes que tiene que empezar a atender y cómo cambia la dinámica familiar en su propia familia, con su madre, con su hermana. Sí, el personaje se vuelca a la política, al servicio público. Es un tipo que se siente llamado por la comunidad. Bueno. Por el pueblo. Por el pueblo y para el pueblo, para hacer un aporte. Así que, bueno, hacemos guiños así, a la política, al servicio social. ¿Aporte o se aporte a su casa? Aporte y recorte. Tengo que forzar por un país pujante. ¿Cómo te están tratando a vos acá en Argentina? Muy bien. ¿Cómo te están tratando? Muy bien, sí, sí, siempre lo he dicho. Cómodo. Sí, muy bien, cómodo, muy enfadado. Y, no, todo fantástico. Y eso, como de todas las edades, al final todas las generaciones, como que creo que están ahí prendidas a eso. Es increíble, como que la gente desconecta. Siento que está desconectando con esta serie del trabajo, de sus problemas, de la vida, como que de repente mira la novela y conecta al 100% a eso. Y es como que lo agradecemos muchísimo.